Vamos a cambiar de información, nos trasladamos hasta el oriente del país y ahí se viene desarrollando esto que significa la promoción de las ciudades como turísticas y también como escenarios de eventos internacionales. Tanto Santa Cruz como también Río de Janeiro se vienen promocionando ello a través de esta iniciativa que viene junto a los empresarios. Con el fin de potenciar el turismo empresarial en Bolivia, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz realizó la firma del convenio de cooperación interinstitucional con Río de Janeiro, Buró de Brasil. Santa Cruz ya tiene una infraestructura muy importante hotelera, gastronómica, de centro de convenciones, servicios logísticos, transporte, entre otras cosas más, que permite colocar a Santa Cruz y a Bolivia en el radar de congresos internacionales. Y cuando hablamos de congresos internacionales hablamos de eventos de más de 500 mil, 2 mil personas, por lo que creemos y estamos convencidos que Santa Cruz ya puede tener eventos de esa magnitud y con calidad. De esta manera se realizarán acciones de promoción, postulación y cooperación interinstitucional con el fin de contribuir con el desarrollo turístico, teniendo en cuenta que Bolivia mueve económicamente 850 millones de dólares en turismo. Pero no es solamente Santa Cruz, sino que como hemos manejado esta comunicación, en especial en el exterior, en la promoción del destino Bolivia que estamos haciendo junto a Amazonas, es que la puerta de entrada de aérea en Bolivia es Viro Viro, por eso es el Javiru Viro, y de ahí lo que queremos es llevar el turismo a todos los departamentos del país. La idea es alargar el tiempo promedio de estadía en Bolivia.